Ahí se congelaba todo, ahí se podría la canasta de huevos, así sencillo, o sea, por eso yo digo Melgar no puede perdonar, a ver, recapitulo en todo caso lo que les está comentando hace un instante Si estamos encontrando a un Melgar que te hace fútbol, que te genera 15, 20 opciones de gol durante el partido Y termina metiéndote una, ok, una, es lo mismo de aquel equipo que te hace una jugada de peligro y te hace el gol Sí, concreta el gol, sí, totalmente de acuerdo Entonces, por eso, mi crítica, yo le decía, yo no quiero ser pincha globo, solamente quiero ser analista de lo que uno puede observar y puede ver Porque ahora es muy fácil, muy fácil subirte al coche, creo que tú eres especialista en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy fácil agarrar como lo hace la prensa de Lima Uy, Melgar es el mejor equipo del Perú, es lo mejorcito No, démonos, por supuesto que sí, pero démonos cuenta que existen errores y que en un momento nos pueden pasar factura Pero es parte de... De acuerdo, es parte de, y que lo digan los de Lima, pero nosotros no nos engañemos O sea, acá esta crítica va de orden constructivo, no destructivo Darnos cuenta de que a Melgar, por ejemplo Pero que, y no le sacas el mérito, no le haces mérito a esta jugada, por ejemplo O sea, eso sí, no, no, es igual a esta jugada, por ejemplo Pero por supuesto que sí Pero entonces, estás, el contrapeso debe ser para ambos No, 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 a ver, no, 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 no No me malinterpretes ni me vayas a la esquina que no quiero ir ¿De acuerdo? A ver, aquí el tema es muy sencillo Melgar genera opciones como esta que tú me acabas de indicar ¿Sí? Hasta ahí, fenómeno Muy bien Es Melgar realmente, sí, el mejor equipo del campeonato Por la exposición futbolística que tiene Y mejor plantilla Pero sería mucho mejor Creo que ahí son más mejores lo que te voy a decir Que si genera 15, 20 opciones de gol ¿Sí? Convierta 4 o 5 Porque con una no alcanza a veces En un partido Por eso yo te decía hace un instante Boys con una llegadita Te pudo liquidar el título Y te liquidaba el título Pero es lo que tenemos, Juan Carlos No tenemos más Discúlpame, Ronnie Fuera el micrófono estamos comentando eso Melgar no tiene un 9 que las meta todas Eso lo estaba comentando hace rato En verdad No solamente Perdón La última, Ronnie Dale, dale No solamente por el hecho de este Melgar Sino es el mal del fútbol peruano La definición, ¿no? Claro Si no, mira lo que pasó con Australia Pero yo regreso al tema de la definición por parte de Melgar Porque al Boys le puedes ganar por medio a cero Igual son tres puntos Pero si tú quieres clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana Al Deportivo Cali no lo puedes perdonar Al Deportivo Cali no lo puedes perdonar Si a Melgar se le presentan dos Allá en Colombia Que concreje una Claro Mira, recordemos Con Cuyabá allá en Brasil Las seis o siete clarísimas Que se pueden ver Trece remates en el primer tiempo Pero las que se quedaron en el arco O sea, eran seis o siete claras Eran gol Dale O sea, desde ahí estamos con este mal Sí, pero como te digo O sea, felizmente Lamentablemente no se mejoró, pues No se ha mejorado La definición no se ha mejorado Pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que se está ganando y se tampa Se está ganando, sí Y el tema que se mantiene el cero en el arco Y dentro de todo Melgar Es el que mejor fútbol hace que sus rivales Y no solo como en el fútbol peruano Claro, claro, no, está bien Está bien Pero lo que dice Collado, no es cierto O sea, va a haber rivales Que no los vas a tener Como lo tuviste en el Bois No, pues Este Deportivo Cali Lo tienes que matar Claro, o sea, por eso No perdones Si a este conjunto de Cali Le generas cuatro opciones en el partido Y no le marcas Trata de marcarle O sea, yo entiendo Me dice Juan Carlos O sea, a ver ¿Tú crees que un juego va a ir a perder un gol? No No, yo sé que no Eso queda claro Pero cuando tú analizas los números Las cifras de estadísticas ¿Qué te dicen? Que estás generando muchas Y estás cometiendo muy pocas Entonces, en un momento determinado Un partido como el que se viene Frente al conjunto de América de Cali El día 29 Vas a tener que estar afinado Al 101% Ahora, si tú te estás adelantando A ese partido Yo te preguntaría una cosa Y yo creo que Melgar Ya tiene esa idea O sea, Lorenzo maneja esa idea Melgar no es un equipo que Y estoy hablando internacionalmente Melgar no es un equipo que ni siquiera Se echa atrás en los partidos internacionales Lo vimos contra Racing Y le jugó de igual a igual Lo vimos contra Cuyabá Ya hemos hablado hace un instante sobre eso Lo hemos visto con Allá en Uruguay Contra el replay de Uruguay Y mira como Nunca se echó atrás O a reventar el balón O lo que venga Salió tocando Estaban apretados Recuperaban el balón Salían tocando Nunca la reventaban O sea, a lo que voy Regresemos entonces al partido con Cuyabá No tiene que perdonar Melgar Eso no te puede pasar Ahí es Hiciste 13 o 14 opciones de gol Y no marcaste El otro te llegó uno y te ganó Mira esta respuesta Freddy Carlos Rodríguez dice Ganamos y punto Claro Me imagino que hoy por hoy El resultado es lo que más importa Porque estás tan sequita De poder ganar el título Es ganar 3 millones de dólares más Porque ir a una Copa Libertadores Para Melgar va a significar eso Claro Al próximo año Hoy por hoy Melgar Ya ha recibido 500 mil dólares Y va a recibir más Si eliminas al Deportivo Cali Son 600 mil Entonces ya De lo que Melgar Había presupuestado Para este año En ingresos Ya tiene un milloncito más De repente por ahí Lo estás superando Claro Y para el próximo año Ya vas con el bolsillo sólido A tener 3 millones más De dólares Entonces a punto de tío Esta vez hoy por hoy Al hincha Lo que le importa es ganar Y yo también O sea A mí me gustaría que Melgar Gane sus dos partidos Y se acabó Ya está asegurado el tema Y para el siguiente torneo Nos preocupamos De jugar bonito Y todo Porque ya está seguro Sí Pero igual Hoy hay que analizarlo fríamente A veces Nos dejamos llevar Por las emociones Ayer Yo conversaba Con mucha gente Por las redes sociales Y me decían Qué bien Juegos a Melgar Sí Caramba Y estaba feliz Terminó el partido Feliz Entonces Pero reitero Creo que después De esa alegría Uno tiene que analizar Cuidado Hay que ser un poco más Efectivos En los goles O en las posibilidades De gol que se generan En los partidos Bueno yo creo que Melgar No va a tener muchos problemas Frente al Grau Acá el día viernes A las 7 de la noche ¿Para qué tiene que pasar Para el campeón de Melgar domingo? Primero que Melgar gane No, no, no Hoy día que pierda Hoy día que pierda O empate Si pierde Si pierde Si pierde Cuatro puntos Si hizo la diferencia Cuatro puntos Melgar sobre ellos Y Melgar ganando El fin de semana Ya olvídate Cristal tiene alguna chance Solo si es que Melgar Pierde sus dos partidos Ah, está mal Ni Alianza Que tanto lloró No, Alianza ya quedó descartado Con la derrota De ayer Referente a A la Unión Nacional Que no querían jugar Dice en el estadio Guillermo Brilla No, no Por el viaje O sea no había conexión Por el aeropuerto Lo están refaccionando Por el viaje De Lima Tiene que llegar Acá por avión Y acá por tierra Hasta Culiac Alianza se queja mucho Sin vergüenza Sin vergüenza Entran por la ventana En un torneo Malogran un campeonato Que estaba allá De la hora Malogran un torneo Para 18 equipos Tuvieron que meterlo A ellos Para ser 19 O sea reclamos Y encima Se siguen quejando Está cayendo mal Ya este equipo Haga la copa libertad Que lo sigan teniendo a gusto No lo saquen Porque muchos No, yo les pongo En los comentarios De algunos que dicen Que sigan gustos Que sigan gustos O sea Como la Esta promoción Que ven en los mercados Papitas Alianza Lima ¿No? Ocho por uno Ocho por uno Que desecupado Que desecupado ¡Suscríbete al canal!